Con esta fiesta, solemnidad de Santa María, Madre de Dios, terminamos la octava de Navidad, termina esos ocho días que prolongábamos la gran fiesta de Dios con nosotros. Ocho días mirando al Belén, al pesebre, al niño Dios hecho carne, y lo terminamos, pues como acabamos de escuchar, de la mano de la Virgen, contemplando en ese misterio de Belén a la Madre. Y a la Madre, bajo el título, digamos así, como que da sentido a todos los demás. Además, celebramos a nuestra titular en la parroquia, la Inmaculada, pero ¿por qué el Señor la preparó Inmaculada? Porque iba a ser la Madre de Dios. ¿Por qué la contemplamos a ella, la fiesta de María Reina? ¿Por qué es Reina? Porque era la Madre de Dios. Miréis la Asunción, el privilegio, el cuerpo y alma, porque es la Madre de Dios. Digamos que hoy es la fiesta Madre, la fiesta más importante de todas las fiestas de la Virgen en el orden teológico. Porque nos está diciendo a la fiesta de hoy qué es María, lo que es, por qué es. Por ser la Madre de Dios, la Madre de Jesús. Eso es lo que le da todo su ser a todas las demás fiestas marianas que celebramos. Ocho días mirando al pesebre, ojalá hayamos aprendido de María lo que hoy precisamente San Lucas nos decía en el Evangelio. María conservaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. Una actitud contemplativa ante lo que está ocurriendo. En una actitud contemplativa ante el misterio de que Dios de repente se haga uno de nosotros, entre en la debilidad de nuestra carne, entre en nuestra historia y nos demuestre su amor. Metiéndose, nunca mejor dicho, en este lío. Fijaros qué hermoso es decir, ver la historia de la salvación con los ojos de la Virgen y con los ojos de María. Qué hermoso es poder mirar, contemplar y meditar todo lo que va viendo María como primer de los personajes, digamos así, privilegiados en primera fila para ver todo el misterio del amor de Dios encarnado, hecho hombre por nosotros, y por ti y por mí. Contemplar, mirar, dar gracias. Siempre que cerramos un año y empezamos un año nuevo, cada vez que tengamos cualquier tipo de efeméride, de cumpleaños o lo que sea, yo siempre digo que son oportunidades nuevas, hace poquito lo decíamos aquí mismo, y cuando empezábamos el nuevo año litúrgico, etcétera. Son buenos momentos para replantearnos, para mirar, para examinar, eso que tan poquito se hace hoy día, lo de la autocrítica, lo de mirar, en este caso, el año que terminamos, pues, cuántas deficiencias, seguro, muchísimas, pero confesémoslas, delante del veleno, pedir perdón al niño Dios, por todo el mal que podamos haber hecho durante este año terminado, por todo aquello que, el bien que no hemos hecho, que poco nos confesamos, los pecados llamados de omisión, el bien que dejamos de hacer, bueno, pues, cuántas cosas habrán quedado en el tintero, en este año, no sé si por pereza, o por falta de amor, al fin y al cabo, de compromiso, ¿no? Dios lo sabe, pero lo sabemos también cada uno de nosotros, y es un día hermoso para pedir perdón, pues, por lo que se haya quedado ahí en el camino. Y también es un día precioso para dar gracias, para dar gracias. Algunos, con una visión negativa de la vida, pues, lo que quieren es que se cierre cuanto antes este año. Estamos bien a escuchar estos días, ¿no? En esas evaluaciones que hace todo el mundo, ¿no? Como un año fatídico en tantas cosas. Bueno, pues, seguro que para muchos habrá sido también, y seguirá siendo un año difícil. Seguro que sí. Pero, miremos también la historia con ojos positivos. ¿Cuántas bendiciones has tenido en este año de Dios? Da gracias también. Demos gracias por todo lo recibido. Y si crees, si crees no haber recibido nada, ya me parece una mirada un poco tacaña, ¿eh? Pero si crees, ¿cuántas cosas tenemos que nos creemos en derecho de tener y son también don de Dios? Son regalo de Dios, de su bondad, de su misericordia. Demos gracias a Dios, ¿eh? Por tantas y tantas cosas. Seamos generosos también, ¿eh? A la hora de agradecer. Visión, ¿eh? Visión, pues, humilde, pidiendo perdón. Visión agradecida, dando gracias a Dios, pues, por todo, ¿eh? Por todo lo recibido. Y también es un buen día, para, por intercesión de María, la Madre de Dios, pedir de cara al nuevo año. Visión de fe. Dejemos el pasado en la misericordia de Dios y con ojos de providencia miremos al futuro, diciendo, Madre, en tus manos estaba el Salvador, en tus manos nosotros también ponemos el año nuevo. ¿Para qué? Para que lo vivamos contigo, de tu mano. Para que tengamos una mirada confiada, esperanzada, en lo que está por venir, mirada con esperanza también al futuro. Y para terminar, no podemos olvidarnos de que todos los años la fiesta de Santa María, Madre de Dios, nos trae la jornada mundial de oración por la paz. Es la primera carta del Papa Francisco que nos ha dejado, primer año, primer 1 de enero, que le toca al Papa, y con un precioso mensaje que yo recomiendo a todos a leer. El título, para poner la miel en los labios, La fraternidad, fundamento y camino para la paz. Seguro que ya le vamos cogiendo el truquito al Papa. Una de las cosas que más resalta, una es la alegría, lo importante que pongamos incluso en medio de la dificultad, la alegría, y el otro es la cercanía, la fraternidad, el uno al uno, el convivir con, el estar con, el acercarnos, el hablar, el escuchar, el escuchar, bueno, pues la fraternidad, el vivir fraternalmente unidos a nuestro prójimo. Hablamos a veces de paz, y el mismo dice, a veces con unos tecnicismos, como grandes estudios y muy profundos, y somos incapaces de llevarnos bien con el que tenemos a nuestro lado. Como queriendo cambiar las estructuras injustas del mundo, que las criticamos, y bien criticadas, seguramente, pero incapaces de llevarnos bien, ya no con el vecino, que triste es, sino a veces con los mismos de casa, con los que están en casa. Y cita él la famosa pregunta de Dios en el Génesis, os acordáis, Caín y Abel, ¿dónde está tu hermano? ¿dónde está tu hermano? Jornada mundial de la paz, ¿dónde está tu hermano? Hoy en la Eucaristía, ¿dónde está tu hermano? El acordarnos y el pedir, pues por esas relaciones igual difíciles, ¿qué hacemos? Para estirar una mano, ¿qué hacemos? Cuando Dios en la oración me pregunta por mi hermano, y en el hermano cada uno ponga a esa persona que quizás tiene con ella mayor dificultad, ¿dónde está tu hermana? La fraternidad, a cuidarla, a sembrarla, a ejercitarla entre todos nosotros, especialmente con aquellas personas que más nos cuesta. Se lo vamos a pedir así a Santa María, a la Madre de Dios, y a escuchar una vez más lo que Dios también a través de ella quiere darnos la medianera de todas las gracias que sea también la reina de la paz en nuestro mundo, en nuestra sociedad, en nuestro pueblo, en nuestras casas. El Señor te bendiga y te proteja, ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor. El Señor se fije en ti y te conceda la paz.